Desde las 7.30 de la mañana, inició operaciones el servicio de transporte público gratuito para apoyar a adultos mayores a subir al centro expositor, donde se lleva a cabo la jornada de vacunación. Está muy bien, para que así es uno de la alta, vaya de edad ya vencida, pues está bien porque tenemos que atravesar las avenidas y es peligroso para nosotros los adultos. Además de cansado, ¿no? Andele, pero qué bueno, señor, que nos están dando esta ayuda. Este servicio reduce el riesgo de accidentes en la población adulta, evitan cruzar la calzada Zaragoza que algunos automovilistas utilizan como autopista, además de subir caminando cerca de 800 metros a pie. Está bien, porque hay mucha gente mayor de edad que ya se siente cansada, ya no tiene quien los acompañe. Para mí está bien el servicio que proporciona el gobierno. Las unidades llegan hasta la avenida de Ejército Oriente, donde inicia la fila de vacunación, con lo cual las personas solo deben caminar 50 metros para formarse sin ningún riesgo. Las unidades se encuentran estacionadas junto al estacionamiento del Parque del Teleférico y salen cada 10 o 15 minutos, dependiendo la afluencia de personas. El servicio estará disponible de 7.30 a 18 horas hasta el próximo viernes. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para Z Noticias, David Portillo.